Un saludo a la Feria Internacional de La Habana, donde se reúnen más de 400 empresas de más de 60 países y Cuba tratando de convocar a la inversión extranjera que es tan importante para el desarrollo de un país absolutamente bloqueada, su economía, sometido a sanciones y también sometidas a sanciones las propias inversiones extranjeras a través de la ley Hemsburton, es decir, quienes están en esta Feria Internacional demuestran al menos una valentía frente a la persecución por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de todos los instrumentos de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos que lo que trata es de asfixiar a Cuba que no entre no solamente ingresos sino también inversiones. Bueno, ahí se inauguraba una fábrica de productos de limpieza muy importante para la población cubana, Unilever junto a Suchel, que es una empresa cubana, del Estado cubano, una inversión mixta que se concretaba en la zona especial de desarrollo del Mariel. Bueno, pues en este contexto vamos a empezar nuestro batazo con el análisis, vamos a hacer esto la primera vez en nuestro espacio, con el análisis de un vídeo de una televisora de un canal de Miami, de América TV, y vamos a extraer algunas conclusiones de cómo los medios de comunicación en esta ciudad importante de Estados Unidos se dedican a fabricar determinadas líneas de pensamiento como esta. Vamos a escuchar. Bueno, hoy en la portada de nuestra página web algo que sucedió durante el fin de semana que causó muchísima polémica en redes sociales y es que un grupo procastrista aquí en los Estados Unidos, Daniel, llevó donaciones por valor de 70 mil dólares a La Habana, fue recibido con bombos y platillos por altos dirigentes de la dictadura cubana, incluso hasta un reportaje de la televisión le hicieron al profesor Carlos Lazo, que fue uno de los líderes de llevar esta donación a Cuba. Veamos lo que dijo Carlos Lazo en la televisión cubana. Empezamos una meta de 10 mil y la gente seguía poniendo y ayudando y poniendo y ayudando y poniendo y ayudando y ya se pasó de la meta de 70 mil. ¿Quiénes han donado este dinero? Norteamericanos, pero en la mayor por ciento cubanos americanos y cubanos residentes en el exterior. Bueno, Eric, esto es lo que pone la televisión cubana, sin embargo aquí en Miami la realidad es totalmente distinta. Sí, cuando Carlos Lazo llegó al aeropuerto de Miami antes de partir hacia Cuba, varios cubanos lo enfrentaron y te traigo el video de en particular uno de ellos que fue bastante fuerte con Carlos Lazo. Veamos. Traidor al pueblo de Cuba y traidor a los Estados Unidos de Norteamérica, lo miro, lo miro. Sí, no te rías, no te rías y no tengo pena decírtelo en tu cara, tú eres un comunista de mierda, comunista de mierda. Yo soy uno de los que te combate ahí en Coral y Gervo, ¿sabes, maldito? Engañando al pueblo de Cuba que si le eches, que si le eches, descarado lo que tú eres. Descarado. Míralo, míralo, míralo aquí, mira. Va para Cuba, mira, puente de amor. O tú eres el odiador, eres tú. El odiador eres tú. Dale para el carajo tú por ahí para allá, vio. Porque tú eres un descarado. Tú eres un descarado lo que tú eres. Mira cómo te cogí aquí, mira. Yo soy uno de los que te combate en Coral y Gervo. Tú eres un descarado, no voy a hablar contigo, tú eres un comunista. Tú eres un descarado lo que tú eres. Tú eres un descarado, tú eres un descarado en mi nombre. Tú eres un traidor, un traidor. Dice esta persona que grabó que este señor procastrista luego le hizo una denuncia precisamente con las autoridades en el aeropuerto. ¿Quiénes serán los odiadores, Eric? Así es, Daniel. Carlos Lazo siempre está, no vive aquí en Miami, pero siempre viaja aquí a Miami, hace sus marchas y, por supuesto, el exilio cubano lo toco más como una provocación. Bueno, ahí veíamos cómo desde este canal de Miami y muchos otros se dedican, primero, a demonizar la solidaridad. Es decir, una donación de 70.000 dólares destinada, como se ha visto después en la televisión cubana y en otros medios de comunicación, destinada a familias damnificadas por el huracán Ian en Pinar del Río. Sobre todo alimentos, medicamentos, material sanitario, que ha ido destinado a muchísima gente favorecida por esta donación. Bueno, pues esto se convierte en un elemento de demonización por parte de un canal de Miami y, además, es presentado como si fuera una especie de regalo al régimen cubano. Eso es lo que tratan de presentarlo. Y no solamente eso, sino que se invita a la agresión contra quien lleva esta donación. En este caso, el activista por la paz y contra el bloqueo, Carlos Lazo, representante de la comunidad cubana en Estados Unidos. Bueno, no sé, Lázaro, qué te parece todo esto, porque desde mi punto de vista es un material que define y ejemplifica a la perfección qué son los medios de comunicación en Miami. Efectivamente, bueno, medios de comunicación que están subordinados al Departamento de Estado de los Estados Unidos, a la CIA, a todo ese entramado agresivo contra la revolución cubana y contra el pueblo cubano. Aquí es un ejemplo claro del odio que está anidado en esa ciudad y, sobre todo, que responde también a la industria de la contrarrevolución, que no sea, bueno, que responde a los intereses de Estados Unidos como potencia imperialista que es. Pero vemos que hasta lo más simple, lo más humano, una ayuda solidaria para un pueblo que ha sufrido un huracán devastador, un pueblo en la provincia de Pinar del Río, pues es motivo de ataque agresivo, de odio hacia el, digamos, el principal promotor de esta ayuda, que es el profesor Carlos Lazo. Es decir, que estamos ante la evidencia de una demencial agresión, con un odio exacerbado de personas que están asimiladas por esa corriente de odio que impulsan también los politiqueros del sur de la Florida, particularmente el estado de la Florida. Y vemos como 70 mil dólares de ayuda no lo ven como ayuda solidaria, sino como apoyo al régimen. Y como una provocación. Y como una provocación e insulta procastrista. O sea, además, no está mirando el pueblo, no está mirando los beneficios, esa ayuda tan importante, que ya no es un símbolo en sí, sino es una ayuda importante para un pueblo que ha sufrido un ciclón, un huracán devastador. Están mirando o están tratando de trasladar a la opinión pública que es una ayuda o una concesión al régimen castrista. O sea, es demencial, es nauseabundo y es una prueba de las pretensiones, los objetivos y lo que se mueve en el sur de la Florida al calor de los dineros y el apoyo del Departamento de Estado y del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, yo invito a todas las personas que quieran un poco a Cuba que difundan este vídeo, porque yo creo que es la manifestación del papel que tienen los medios de comunicación de la Florida, del sur de la Florida, en favor del bloqueo a Cuba, por la demonización de cualquier gesto de solidaridad y además les retrata perfectamente. Yo creo que una persona que tenga un mínimo de inteligencia, viendo este vídeo, no solamente no se convence de lo que ellos quieren, sino que se convencen de todo lo contrario. Y ahí está la expresión ante las amenazas y los insultos de este individuo enviado allí, no se sabe por quién. Le dice... Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Yo creo que es... Genial, genial. No se descompuso, no entró al trapo, a la discusión. Le dijo que Dios te bendiga. Y ahí lo dejó. De verdad, estupendo. Y dijo que era, bueno, que era un odiador, ¿no? Y ya al llamarle odiador, cuando realmente es una persona que transmite odio desde la primera palabra, eso ya para los presentadores supone que es una provocación. Una provocación, sí. Ellos cambian, digamos, el sentido y entonces Carlos Lazo es el provocador. Pero hay una cosa, José, brevemente, que si... Bueno, hemos observado cómo estos medios, sobre todo de Miami y también aquí en Europa, pretenden silenciar que hay una creciente masa de cubanos, cubanas y también de ciudadanos de los Estados Unidos que dicen, basta ya, están diciendo, basta ya, que apoyan al pueblo cubano, que quieren tener relaciones normales, que existan relaciones normales entre ambos países. Y hay una emigración cubana patriótica, no exiliada, no que huyó, no que se escapó, no patriótica, que defiende la revolución cubana, que quiere a su país y, por supuesto, pues impulsa también medidas, acciones de solidaridad para con el pueblo cubano. Y que se va a reunir precisamente en Berlín en los próximos días. Ahí vas a estar tú en representación, Lázaro, de Cuba Información, cubriendo el evento. Esto va a ser en muy poquitos días. En muy pocos días, sí, en Berlín. Bueno, vamos a pasar a otro asunto a través, como de costumbre, de varios mensajes en tuit de personas, de influencers desde la isla. Vamos a hablar de protestas, de protestas en Cuba y en otros lugares del mundo. El necio de Cuba nos dice, en Europa hay protestas populares todos los días de miles de manifestantes y ni un solo medio ha dicho que son contra el capitalismo. Él se refiere a protestas en contra de la alza de precios, por ejemplo, etc. Pero si en Cuba alguien saca un caldero con un cucharón, dicen bien rápido que la protesta es contra el castrismo. Así se hace la guerra mediática. Y otro tuit, en el mismo sentido, de Osmani Sánchez. Un solo médico en Cuba diciendo algo contra el gobierno es portada en la prensa corporativa internacional, diciendo que los médicos cubanos están contra el comunismo. ¿Contra qué marchan estos médicos? Y él introduce aquí las imágenes de la enorme manifestación en Madrid del otro día en favor de la sanidad pública y contra todos los proyectos de privatización por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid de la presidenta Ayuso. Sí, bueno, este es un ejemplo también. Ahí vemos el doble rasero, el cinismo también de, no solo ya de los medios corporativos, sino también de personas afiliadas o fichadas por esos medios corporativos. Porque vemos opiniones, vamos a decir así, escandalosamente falsas, llenas de odio también, de ignorancia. Y entonces observamos esa persistencia en cuanto al ataque al sistema político, económico social que no hemos dado los cubanos soberanamente, libremente. Ellos pretenden desconocer eso. Es un ataque al gobierno revolucionario y al sistema político social. ¿El qué? El comunismo. El comunismo que como sistema, como modelo de desarrollo económico social no llegó a establecerse en ningún país, ni siquiera en la Unión Soviética. Sin embargo, ellos, el comunismo. Es una forma, son matrices que pretenden sembrarse incluso en la mente, la conciencia de los pueblos para que en el caso de Cuba, con ese sistema y con esa resistencia heroica contra una política criminal de una potencia hegemónica como imperialista, como Estados Unidos, no cale en otros pueblos del mundo, sobre todo en la región. O sea, el comunismo. O sea, imponen un bloqueo criminal y, claro, y lo recrudecen de una forma inmana que demuestra el carácter inhumano de ese régimen imperialista en medio de la pandemia. Y entonces crean las mayores dificultades, las mayores escasez, etc. Y sin embargo, eso, la culpa es del comunismo, es del régimen. Es lo más cínico y lo más, debiera dar vergüenza a un país tan poderoso, se dice el más rico, hacer ese daño incluso con gente fichada para ello, porque tiene una red de gente fichada que, bueno, es desnaturalizada totalmente, pero sobre todo lo que se trata es que ese ejemplo no cunda, que el ejemplo de Cuba no cunda. Crean las dificultades para decir siempre, mire el comunismo, mire el comunismo es hambre, miseria y necesidad. Hambre, miseria y necesidad. Y pretende desconocer los gravísimos problemas que tiene incluso la propia sociedad de los Estados Unidos, que lo hemos ya comentado en otros programas. Y en todas las sociedades capitalistas del mundo, o sea, si hay 800 millones de personas que pasan hambre en el mundo y viven en sistema capitalista o en situación neocolonial por el sistema capitalista internacional. Entonces, pero el ataque al comunismo y al sistema es una forma de crear esas matrices para, ya piensen un día erosionar las bases de la Revolución Cubana y lograr los objetivos que se proponen. No lo podrán hacer jamás, hay que decirlo, jamás lo podrán lograr, pero ellos siguen eso. Bueno, pues contra este intento de erosionar las bases de la Revolución Cubana, hace un año nos dice Unicornio Azul, que pertenece a esta cuenta a Verónica Medina, una gran actriz cubana, joven, también perteneciente a este colectivo que se llama Los Pañuelos Rojos. Hace un año que asaltamos la locura, nos querían robar la patria y salimos a las calles nuestras, porque en Cuba hay muchos, pero muchos jóvenes y artistas comprometidos con la causa de los pueblos. Ese día hice los hermanos más grandes de mi vida. Se refiere a la sentada de Los Pañuelos Rojos. Fue justamente hace un año cuando, bueno, pues se tramaba una más de estas supuestas marchas que luego se quedó en nada contra la Revolución Cubana, pagadas y organizadas desde el exterior. Vamos a hablar de libertad de prensa. Hemos hablado de libertad de expresión, de protestas, etcétera. Ahora la libertad de prensa, nos dice Osmani Sánchez. Y eso lo dicen los que están esperando a Julian Assange para meterle 175 años por la cabeza por hacer su trabajo de periodista. Él se refiere a un tuit de la Embajada de Estados Unidos en Cuba que dice, ningún miembro de la prensa debe ser amenazado, detenido o asesinado por hacer su trabajo. Bueno, hay otra expresión más del cinismo que está entre incluso los funcionarios y el gobierno de Estados Unidos. Es que es de escándalo. Pero esto, contrario a lo que debiera ser, no merece titulares en la prensa corporativa. No merece titulares porque el caso de Julian Assange es muy gráfico, muy claro, de la crueldad del sistema imperialista, de los poderes fácticos del sistema imperialista contra un periodista, un profesional que lo que ha hecho es dar a conocer a la opinión pública lo que estaba escondido, pretendía esconder los crímenes de Estados Unidos. Entonces, todo el poder político, judicial, contra un profesional que ejerció su libertad de expresión. Entonces, los que dicen lo que están... Todo es mentira, José. Los que hablan de democracia no creen en la democracia. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, y pensamos un poco, la agresión, la conspiración en Bolivia, en Venezuela, otra vez, detrás de esas situaciones caóticas, que la derecha en esos países están alineadas con la política de Estados Unidos, incluso recibiendo las orientaciones directamente de la embajada de los Estados Unidos, como suele pasar, lo mismo en Venezuela. O sea, conspirando constantemente, la injerencia constante de los asuntos internos por parte de los Estados Unidos, en connivencia con las oligarquías y los sectores derechistas de esos países. Bueno, ese es el sentido democrático. Además, gobiernos elegidos democráticamente por el esquema de democracia representativa que Estados Unidos, por conveniencia, por intereses hegemónicos, pretenden establecer en todos los países, ¿no? Pero incluso elegidos democráticamente conspiran contra ellos. ¿Por qué? Porque no responde a los intereses hegemónicos de dominación de Estados Unidos. Ahí está la clave. Y entonces, demonizan al comunismo, incluso un gobierno de izquierda, un gobierno de izquierda y de una izquierda, incluso hasta tibia, le dicen comunista, comunista. Y ahí va todo el poder mediático contra el gobierno, elegido por el pueblo, pero es que no respetan ni siquiera las decisiones del pueblo, no le interesa el pueblo. Esa es la realidad. Seguimos hablando de libertad de prensa, porque la embajada de Estados Unidos, en otro tuit, atacaba al gobierno cubano y decía, qué vergonzoso es que Cuba dedique un noticiero a difamar a los periodistas de el toque. ¿Qué es el toque? El toque es uno de esos medios que financia el gobierno de Estados Unidos, precisamente para llevar a determinados sectores, sobre todo de población joven, su mensaje. Y Osmani Sánchez contraataca en Twitter y dice, ¿qué puede entenderse como interrogatorios injustos? Porque la embajada de Estados Unidos dice que en Cuba le hicieron interrogatorios injustos a periodistas del toque. Cuando lo dice el gobierno que ha aplicado métodos de tortura en Afganistán, en la ilegal base naval de Guantánamo y en las cárceles secretas que tiene escondidas en medio mundo. Y vamos a aterrizar en la actualidad de Cuba porque está habiendo en Cuba una cosa muy importante para la democracia, que es el proceso de nominación de candidaturas para delegados y delegadas en todos los barrios de Cuba. Es decir, no es en un sitio aislado, sino que es en todo el país. Hay reuniones, asambleas en las calles de Cuba para, precisamente, establecer las nominaciones de candidatos. Y esto en un país que dicen que es una dictadura. El necio de Cuba dice, basándose en el modelo de democracia burguesa, quieren evaluar a Cuba para que Cuba adopte por la fuerza ese modelo de supuesta democracia. Esto se hace desde una perspectiva civilizadora y bien colonialista, donde se preconcibe que hay un solo modelo de democracia y no debe haber disidencia a esa forma, a ese único modelo. Bueno, lo vemos clarísimo. La sociedad burguesa clasista, que es la que existe en los países occidentales, en Europa, Estados Unidos, que es el campeón, el abanderado, el líder de toda esta falsa, pretenden desconocer que hay otra forma, los pueblos tienen otra forma de ejercer su democracia, de tener su democracia. No la que impone, no la que diseña la Casa Blanca, el Departamento de Estado. Cada pueblo, en coherencia y de acuerdo con su historia, con sus necesidades, con su momento, pues escoge el modelo de democracia que más convenga a sus intereses, no que le convengan a los intereses de una potencia extranjera. Entonces, el sistema democrático cubano yo creo que es perfectible, sí, pero es mejor, incomparablemente mejor con esa democracia falsa, burguesa, clasista, que es la que existe en los países europeos, que es un engaño total. Lo que pasa es que los pueblos engañados no ven otra. Hay sectores que lo ven claro y dicen, oye, pero esto es una mentira. ¿Por qué? Porque esa democracia clasista, burguesa, no responde a los intereses generales de la mayoría del pueblo, sino a los intereses de las corporaciones, al interés del capital monopolista financiero internacional, etcétera, etcétera. A los intereses incluso de la industria armamentista. Entonces, esa democracia no la queremos, no la quiere el pueblo cubano. Entonces, por eso demoniza un sistema democrático que incluso no requiere de dinero, como en Estados Unidos. Cuando uno ve la democracia hasta de medio término en Estados Unidos, donde se han gastado 16 mil millones de dólares. Empresas dando dinero a los candidatos. Pero ¿qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? Y como hemos visto en las elecciones, en las elecciones donde hay candidatos que han tenido que retirarse de la candidatura porque no tienen los fondos para seguir en la campaña electoral, ¿qué cosa es eso? Y la Asociación Nacional del Rifle financiando a Marco Rubio y compañía. Y financiando para que aumente, es una industria también, un negocio criminal para que sigan las balaceras en Estados Unidos, los crímenes en Estados Unidos, hasta en escuelas, que hayan niños, niños incluso de una edad escolar, de primaria, que vayan con su mochila, no con libro, con libro y con una pistola cargada dentro de una mochila, pero que sistema es ese. Entonces Cuba, aquí se elige, se elige desde la base por circuncriciones a los candidatos que son los que van a representar el pueblo. Que son vecinos y vecinas. Son vecinos y vecinas. Delegados, delegadas de circuncriciones. De acuerdo a su trayectoria, a los méritos que tenga, a cómo se desenvuelve la sociedad. Yo creo que eso es más representativo. Ah, pero eso lo atacan, porque no quieren, ese ejemplo no lo quieren. Y entonces le hacen creer a la gente que hay un solo modelo de democracia. Precisamente, José, por cierto, hay una cosa que yo quería dar. Cuando se ha cuestionado, cuando ha salido un editorial en la prensa de esta corporativa, que yo sabe que me gusta decir los medios de manipulación y desinformación masiva, un ataque, una crítica a algunas de las monarquías árabes, por ejemplo, donde muchas no tienen ni partido. No hay ni partido. Tienen magníficas relaciones con las monarquías árabes. Desde Estados Unidos, el primero, o Urolo. No hay un país en Europa que tenga una de esas relaciones económicas, pero muy estrechas. No hay una crítica, ya no hay una... Bueno, hace poco, por el problema de este, Estados Unidos se atrevió, fíjense, se atrevió. Por la disminución en la producción de petróleo, ya empezaron a hacer las primeras críticas. Empezaron a hacer las primeras críticas. Nunca lo han hecho, como tampoco por parte de Estados Unidos, al régimen racista de la Pajey en Sudáfrica. O sea, que es un descaro permanente. Por eso es que, con más razón, el pueblo cubano tiene muchas razones para defender su modelo. Mejorarlo, sí, pero defender su modelo, que es auténticamente cubano y profundamente democrático. Osmani Sánchez analiza también un artículo, reportaje, mejor dicho, absolutamente manipulador contra el actual ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, ministro cubano. El titular dice María Victoria Gil revela la vida millonaria de su hermano, el ministro de Economía, Alejandro Gil. Y Osmani Sánchez nos dice. En el texto, la hermana afirma que Gil, el actual ministro, es un comunista convencido y una persona desinteresada, que abandonó el cargo de gerente en una firma mixta para asumir como viceministro, pero aún así, este periódico gusano, fiel a su falta de ética, engaña a todos con su titular. ¿Cuál es el engaño? Bueno, pues que esta persona, esta hermana de Alejandro Gil, por supuesto, con muy malas intenciones y con intenciones de vivir de sus declaraciones, lo que decía es que antes de ser ministro de Economía, tenía un cargo, vamos a decir, jugoso como gerente en una empresa mixta, con unas ciertas condiciones económicas mucho mejor que las que tiene ahora de ministro. Es decir, en ningún momento él ha tenido ni tiene una vida de millonario, como dicen aquí, la vida millonaria, bueno, otra serie de epítetos que utiliza el reportaje, y que incluso sus condiciones materiales han empeorado mucho siendo un cargo político, ¿no? Y siendo, bueno, fue gerente de una empresa mixta de seguros marítimos con sucursales en Cuba, en Inglaterra y en Rusia, y dejó esto para hacerse cargo de la cartera de ministro. Y esto dice su hermana que no cayó bien en la familia porque sólo los comunistas y los tontos como él aceptan este tipo de pérdida económica. Es decir, que una persona que se sacrifica por su país, que pierde condiciones económicas, que podría haber estado perfectamente viviendo mucho mejor en el estatus anterior, resulta que genera un titular sobre su supuesta vida millonaria. Si esto no es manipulación... Una manipulación infame porque, bueno, es que primero hay mucha gente que desconocen el funcionamiento del país, de las instituciones del país, o lo conocen pero pretenden desconocerlo de cara a la opinión pública, ¿no? Y ahí este es un compañero que fue propuesto por el partido para ocupar una responsabilidad por su capacidad, por sus condiciones, por su honradez. Entonces ya empiezan a liar. Hacen ahí un batiburrillo de mentiras y entonces lo que quede mejor que para trasladarla al pueblo, a la opinión pública, pues lo lanzan sin ninguna ética, sin ninguna prueba de lo que están acusando, lo que pretenden acusar. No hay prueba, no hay nada, pero es parte de la guerra comunicacional contra Cuba, contra la revolución y contra el pueblo cubano. Todo lo que se haga contra, pretenden o contra el gobierno es contra el pueblo cubano, que en definitiva, todos estos mensajes lo que busca es erosionar precisamente las bases que son muy sólidas, las bases de la revolución cubana. ¿En favor de quién? De los intereses monopolistas del imperialismo norteamericano. Dos noticias y dos tweets relacionados con, bueno, pues con personas, con personas o que en este caso uno de ellos vino o fue a Cuba en un determinado momento en un avión y otro que se ha ido ahora en otro avión. En dos circunstancias históricas muy distintas. Osmani Sánchez dice, vino a invadir Cuba, estamos hablando de 1961. Muere al ser derribado, estamos hablando de Bahía de Cochinos, Playa Girón, intento de invasión de Cuba por parte de mercenarios, etc. Y sin embargo, un juez en Miami le da a la familia de esta persona que murió en aquel año, aquel invasor, 87 millones de dólares del dinero que Estados Unidos confiscó a Cuba porque supuestamente aquel hombre fue asesinado. Increíble, ¿no? Luego vienen a darnos lecciones a nosotros. Y otro, el otro tweet sobre el caso de una persona que se va en un avión, este es muy reciente, una persona que agarra un avión, creo que de fumigación, si no me equivoco, trabaja, él es un aviador en Cuba, y se va a Miami robando el avión en primer lugar. Dice, este hombre podía sacar un pasaporte y viajar libremente. Su condición de piloto demuestra que no era perseguido por la policía cubana. Entonces, ¿de qué escapó este hombre? Diría lo mismo el titular si un ciudadano de otro país llega en una situación similar a Estados Unidos, porque el titular es, Piloto escapa de Cuba en un avión y llega a un aeropuerto del sur de la Florida. Esta persona está tratando de demostrar que tiene un miedo creíble al regreso a Cuba. Es decir, si esta persona ahora regresa a Cuba, sería detenida y, por lo tanto, lo que está tratando es de demostrar que existe un miedo creíble, que según las leyes de Estados Unidos, pues implicaría que le conceden el asilo político. Y uno se pregunta, si alguien en las mismas circunstancias roba un avión, además de su centro de trabajo, un avión que no le pertenece, pertenece al Estado cubano, y además ese avión tiene una función social, ¿no? En beneficio de mucha gente a la que le privas de ese medio, de ese instrumento de trabajo. En cualquier otro país, si ocurre esto y esa persona luego regresa a su país, ¿no le enjuician? ¿No hay unas leyes que se le aplican por robo y por otra serie de delitos? Digo yo. Sí, sí, indudablemente, pero es un secuestro de una embarcación y, como bien tú dices, de un medio social, que no le pertenece, es un medio social que necesita la población donde actúa. Pero no solo eso, sino esa pretensión de llegar al país más rico, al país imperialista, a pretender que le concedan un asilo político cuando nadie lo ha perseguido, cuando no ha tenido ninguna situación en el país que califique como político, ¿no? Entonces, eso ya ha pasado en otras ocasiones, recordamos años atrás el secuestro de embarcaciones y eso también fue factor para aumentar la agresividad de los Estados Unidos, las amenazas de los Estados Unidos contra Cuba y tuvieron que tomarse, tuvieron la revolución que toman medidas enérgicas contra esa piratería y secuestro de embarcaciones. Bueno, ahora es un individuo que hace esto con la clara pretensión de que sea aceptado y que le den el estatus de refugiado político. Algo infame, algo también descarado, mentiroso. Pero eso... Así todo, así todo. Vienen las televisiones estas, todas estas televisiones, todas estas plataformas y va a vivir de eso. Va a vivir de la mentira, del engaño, de la manipulación y así se va creando esas matrices, ese estado de opinión falso que pretenden que sean asimilados, sobre todo por las capas más jóvenes de la población cubana. Bueno, vamos a despedirnos ya y como solemos hacer, vamos a despedirnos con un poco de solidaridad. Cuba es un ejemplo internacional de solidaridad médica. En Naciones Unidas se oían voces hace unas semanas que recordaban estos ejemplos, claro, de solidaridad de Cuba hacia otros pueblos. José Ramos Horta, presidente de la República Democrática de Timor-Leste, decía, hoy tenemos más de 1.200 médicos para una población de un millón y medio de personas. Esto no hubiese sido realizado sin la solidaridad cubana, que recordemos formó a todos estos médicos en un país que prácticamente no tenía profesionales de la salud pública. El primer ministro de las Islas, Salomón, decía, transmito también mi agradecimiento profundo a Cuba por formar a nuestros estudiantes de medicina. Centenares de estudiantes de medicinas de las Islas Salomón y miles de estudiantes de medicina de tantos países del mundo, incluso de los Estados Unidos formados gratuitamente en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Bueno, pues así nos vamos despidiendo con un poco de solidaridad, que yo creo que es palabra clave. Y solidaridad con mayúscula del pueblo cubano hacia otros pueblos que no necesiten. Bueno, pues nos despedimos con solidaridad y con mucha solidaridad, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, solidaridad con el pueblo cubano. Hasta la próxima. Hasta la próxima.